Representantes del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Parlatino y de Parlaméricas, se pronunciaron a favor de la acción legislativa para tomar decisiones e impulsar iniciativas que ayuden a enfrentar el cambio climático en América Latina. En la apertura del segundo encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático y Energías Renovables, se manifestó la voluntad política a favor de dar los pasos necesarios en el campo legislativo. Bueno, pues ahorita, por ejemplo, tenemos el problema con la posición del presidente Trump en Estados Unidos y la salida del financiamiento de Estados Unidos al acuerdo que ya se había comprometido el presidente Obama a firmar, más bien que lo firmó el acuerdo de París, que es un parteaguas en este tema de cambio climático. Entonces, ese es un tema que está ahorita en el debate, es el centro del debate, el financiamiento de todos aquellos países que de una u otra forma hacen uso excesivo de energía fósil y que no solo contaminan, sino además han contribuido crecientemente al calentamiento global. Los legisladores manifestaron su compromiso para generar urgentemente una estrategia de energías renovables. Hay que seguir trabajando porque a veces los países industriales no quieren prestar la suficiente atención. Más colaboran los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, pero bueno, hay que seguir trabajando en estos foros internacionales y Panamá internamente tiene que hacer lo propio. Porque al final, indistintamente, no podemos ir en el desierto. En las deliberaciones se enfatizó la necesidad de acelerar el ritmo de trabajo de manera coordinada, con base en procesos inclusivos y con crecimiento económico, sin desligarse del cambio climático. Con información de la Oficina de la Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.